La barranquillera es la nueva imagen y embajadora de la compañía en Latinoamérica. Epson es reconocida mundialmente por su fabricación de impresoras y otros artefactos electrónicos como relojes, televisores y robots. Durante un evento virtual, la empresa originaria de Japón anunció que Shakira será el rostro de toda su oferta en soluciones tecnológicas para el hogar y las empresas. Así la cantante C convertirá en la protagonista de diferentes campañas que se podrán ver en redes sociales y canales de televisión en Latinoamérica. Admiro a las empresas que abren puertas para que otros encuentren su voz y sean los arquitectos de su propio futuro, dijo Shakira, quien se mostró emocionada de ser la imagen de esta compañía. Estoy feliz de asociarme con una marca como Epson, que enriquece vidas con tecnologías innovadoras que ayudan a las personas y a las empresas a ser más creativas, comunicarse mejor y ver cómo sus ideas cobran vida, agregó. Kate Krabbeck, presidente y director ejecutivo de Epson América, señaló que Shakira es un ícono de la creatividad, con una pasión incomparable por la gente de América Latina y que ella personifica la originalidad y la brillantez, valores fundamentales para Epson y nuestra asociación inspirará a consumidores y empresas a convertir sus ideas en realidad. Según dio a conocer la compañía, esperan con esta campaña promover la diversidad cultural y celebrar la riqueza que existe en nuestro amado continente, algo por lo cual Shakira siempre ha mostrado interés en el saltar desde su trabajo artístico y filantrópico.